Vamos a bailar Porque todos tenemos Una piga con derecho O un amigo Para virito minor Ahí está, el más sabroso Amigo, tú solamente puedes tener pasión Ay, escúchala Se llama Amigos Con derecho El increíble sonido de Samurai Para Jenny Cadena Después del tractor El más sabroso Esa amiga con derecho Para Concho Rubina Después del pollito Y su próximo bebé El más sabroso Puedes tener pasión Júliga de la 28 El famoso ratón Roberto Comadrejas Viene para el fer Adiós Chivo Aquí vos que le dejo Para el Churrito San Rafael Y Zapaluca Santa María Tres Meluca Como será una noche contigo Y es conmigo Nada más de plan agarro de algo y paco Compromiso Para el Gacho y el Yejas El más sabroso El más sabroso El más sabroso Podríamos probar a ver qué pasa ¿Cómo dice? Los dos en una... Para Julio Escumbia Sonido de Sion Publicidad es la cabra Para Julio Escumbia Para su casa Para su casa Los dos en una simple relación Y dice Los dos con derecho Y cada quien Para su casa Venga esta vez Pese hasta la mellán Para Andrea Después del pollito El más sabroso Y cuando los dos nos hagamos falta Escúchala Y tengamos ganas El secreto de nuestro amor Para Ferritores de Sion Compadrejas Adictos al Miguel El más sabroso Y después de la vida Para Cheli Chelita Para el famoso Mosumito Para Chomago Malatrín Nuestro corte San Luis Brincare Lin-Li Día del futuro Berito Minol Pocoyo Barbosa Para los Bonilocos Bobby Macatero Estudio de la administración Esturmanía Y Ocelín Hermanas Cortes Y Opaní Macatero Vamos a ver Venga para el Gancito Y todos los inactivos Va con mucho amor para el Roger Su princesa Laje Trujillo Somos Lucy Chamaco Mr. Robot Y los chicos revelación Para su casa Amigos con derecho Nos vemos un ratito Y después Cada quien para su casa Cada quien para su casa Vamos a ver Cuando los dos nos hagamos falta Escúchalo Escúchalo Al último 17 Felipe Willy Gancho Crosito Bad Boys Tortas Coffee Para Chocos Caso Muñeco De las 5 de Mayo Quique Flaco El bandagelito Sin amor En la Ciudad de 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 las Estrellas Y los Budas de la Ciudad 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 de la Llamarte sin amor Llamarte sin amor Llamarte sin amor Llamarte sin amor Pero a todas Porque les vamos a dedicar Un tema sabroso para los amigos Del 14 Y la gran banda de la libertad Allá en Puebla